Amigos bienvenidos a su canal MecaniCustom en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo bajar la suspensión a una pick up, espero les guste y sobre todo les sirva este tutorial es una sugerencia de nuestro amigo Enrique Garfer acompáñenme a ver todo el vídeo contiene unos tips que creo que les van a servir mucho para empezar vamos a ocupar unas llantas de goma de nuestro amigo Samet Wills si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos el primer paso amigos como ya se la saben hay que abrir el carrito es muy importante que cuando estemos desarmando el carrito analicemos todas las piezas para ver todos nuestros espacios de trabajo segundo paso amigos hay que quitar las llantas esas las pueden quitar como ustedes gusten como se les facilite más esta sería una forma hay que armar la camioneta sin las llantas para ver qué tanto la vamos a rebajar esta hay que dejarla hasta el piso para rebajar el chasis es muy fácil amigos solamente se requiere una superficie plana y una lija del 80 como se ve en la imagen hay que lijar el chasis hasta que se vea así totalmente sin luz es muy importante hacerlo con calma para no rebajar de más para no lijar la carrocería y aquí se puede ver que todo nos quedó muy bien nivelado debe de rozar en las dos partes por igual ahora hay que hacer un armado con las llantas para checar la altura y la holgura de los ejes para poder seguir al siguiente paso en una superficie plana como se ve en la imagen vamos a calcular lo que tenemos que modificar los ejes para modificar la altura de los ejes necesitamos una tablita o una superficie plana y calcular la altura que debemos de levantarlos ese espacio que se ve ahí es lo que le vamos a levantar a los ejes y el espacio que va a tener el chasis contra el suelo se lo vamos a dar con unos cartoncitos así como se ve en la imagen esto es para que ruede como debe de ser estos cartones nos van a dar la distancia de la camioneta al suelo y nos van a servir como base para fijar el chasis para el siguiente trabajo hay que fijar el chasis en la superficie plana solo con un poco de pegamento porque después lo vamos a quitar siguiente paso amigos con plastilina epoxica hay que hacerle unas bases a los ejes recuerden que la plastilina hay que ponerla poco a poco y bien apretada para que le de muy buena resistencia hay que tomarlo con calma recuerden amigos que si tienen alguna idea o sugerencia siempre son bienvenidas porque este canal lo hacemos todos y si eres nuevo en el canal te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión ya una vez que hicimos las dos bases antes de que endurezca la plastilina hay que marcar la posición de los ejes esta es la parte más delicada deben de hacerlo con mucha calma que quede muy bien centrado para que ruede como debe de ser cuando la plastilina todavía no esta dura es la ultima oportunidad de centrar bien los ejes y ver que las llantas peguen correctamente en la superficie plana todavía fresca la plastilina se puede modificar un poco hay que repetir el procedimiento con el otro eje amigos este seria el resultado amigos unas muy buenas guias para sus llantas ahora hay que dejar que la plastilina endurezca para hacer el siguiente paso que opinan amigos como se ve para el siguiente paso para el siguiente paso amigos requerimos lubricar los ejes un poquito de aceite con eso es suficiente este aceite nos va a servir como desmoldante se puede usar cualquier aceite o grasa yo les recomiendo usar de este es muy económico ahora ya con los ejes lubricados hay que ponerlos en su lugar y el siguiente paso amigos es hacer la base superior de los ejes así como se muestra en la imagen recuerden que la plastilina apóxica debe de quedar bien apretada tanto en el eje delantero como en el eje trasero el aceite que le pusimos nos va a servir para que no se peguen los ejes hay que dejar que la plastilina apóxica endurezca un poco solo un poco entonces es momento de sacar los ejes solamente hay que girarlos un poco y estirarlos con mucho cuidado para no desviar la posición de los ejes así como se ve en la imagen esto amigos hay que disfrutarlo hay que hacerlo con calma si lo hicimos correctamente este sería el resultado que opinan amigos el siguiente paso amigos es rebajar los interiores estos hay que rebajarlos poco a poco hay que abrirle espacio para que ahí entre la plastilina apóxica ahora amigos hay que cortar los ejes hay que cortarlos lo más centrado posible esto se puede hacer con unas pinzas de corte y tengan cuidado que no desaparezca el eje ya solo resta poner las llantas en su posición ya con los ejes cortados así como se ve en la imagen hay que empujar el eje y dejarle un poquito de juego axial esto hay que hacerlo con las cuatro ruedas los invito a visitar la página de mi amigo Samet Wills tiene muy buena variedad de llantas creo que les van a gustar la página es sametwills.com y este sería el resultado final ya con nuestro chasis armados se ve muy bien que opinan amigos no olviden dejar su comentario todos sus comentarios me ayudan mucho amigos y un detalle muy importante para que los ejes no se vayan a salir hay que ponerles una gota de pegamento solamente hay que hacer una perforación al centro de la plastilina apóxica con una pequeña gota es suficiente amigos ahora sí amigos ya podemos despegar el chasis y podemos hacerle su primer prueba que ruede como debe de ser ya solamente se requiere limpiar un poco el chasis para que no le quede cartón y probar todas sus rueditas que tal amigos que opinan y como es una tradición amigos la parte que más me gusta el armado final y como es la parte que más me gusta te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y el armado es muy fácil amigos y como siempre les aconsejo tómenlo con calma esto hay que disfrutarlo y un agradecimiento a todos los que me dejan sus ideas y sugerencias me gustaría tener tiempo para hacerlas todas amigos pero poco a poco vamos avanzando ya solamente falta ponerle una gotita de pegamento y que ruede y que funcione como debe de ser este es el resultado final amigos que opinan creo que se ve muy bien no olviden suscribirse amigos si les gusta mi contenido ayúdenme a compartir si te gusto el video regálame tu super like muchas gracias gracias por todo su apoyo